¡Vamos! Señores, damas y caballeros, ahora sí estamos listos para lo que van a ser el primer compromiso de esta jornada. Los Juegos Deportivos Estriantiles levanta el telón. Ya se prepara San Francisco, señores. Así también Marcelo Quiroga, Santa Cruz de Puerto Villarruel. Este es el primer compromiso que va justamente a desencadenar las emociones, las emociones, el grito de gol. La pasión de multitudes se pone en escena. Estamos en vivo y en directo desde lo que viene a ser el Olímpico Bicentenario de Villa Tunari. Hoy unidos por el deporte, la red deportiva, señores. Radio Causa Chuncoca, la red multimedia. Radio TV Soberanía, Radio Carrasco. Para transmitirles del trópico al mundo todo lo que van a ser los compromisos, señores. A partir de esta jornada, estamos a punto ya de vivir el ingreso, Lucas, de ambos, de lo que viene a ser justamente los árbitros. Cuando en este evento, sí, 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 sí. Aparecen, señores. Aquí está San Francisco. Aquí también se hace presente lo que es la unidad educativa Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Se van a la parte media. El verde césped, esta hoja verde que va a ser testigo de una historia más en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Gestión 2023, Villa Tunari. Ahí se acomodan en la parte media, Lucas. La verdad es emocionante el amanecer de estos Juegos Deportivos con el primer compromiso en el fútbol damas. Perfecto, Lucas, en todo el país ya están ahí el conjunto del cuadro de técnico Vargas como también de técnico Moreira. El conjunto, el equipo del colegio de Puerto Villarreal como también de Villa Tunari. Perfecto, el saludo para la gente que está atento en la general, también en la preferencia. Momento que dará inicio este compromiso aquí en la cancha principal de Olímpico de Villa Tunari por el compromiso que va Fútbol Damas. Así es, señores, el saludo entre ambos equipos, los capitanes, las capitanas en todo caso, para después ya se pueden acompañar. No sé si en el sorteo va a quedar San Francisco en el terreno sur o en el campo norte. Veremos entonces cómo se desarrolla justamente el sorteo. Hoy vamos acompañados siempre por Casa y Pesca, Cadir, lo mejor en artículos de Piscicultura, Caesco, SRL, Confiesa en Maquinaria, además de Marmol System, por supuesto que Chicharrones originales, Los Reboños, el sitio ideal de los campeones, nos acompaña en esta jornada. Parque Turístico Carrasco con la especialidad del tambaqui desespinado, señores, señores, además de los jugos tropicales, está en pleno Puente Zapata, ¿no? Bueno, nuestros auspicios que se nos suman. La Universidad 1 que está en San Isidro, gracias, le mandamos un saludo que también se nos suma a lo que van a ser las transmisiones deportivas. Lucas, señores, rompen filas, Campo Sur le queda para lo que es Marcelo Quiroga, Santa Cruz de Puerto Villarruel. Campo Norte para el elenco que dirige Eloy Vargas, San Francisco, señores. Ahí está, se acomoda de esa manera. Lucas, ya podemos darles también la bienvenida. Estamos por ahí con, no sé, Adolfo Andi, además de Jorge Arevalo, ¿no? No sé si Willy podemos tener ya el contacto con ellos ahí en puesto, en puesto 2, en el menor de césped. Enseguida estamos, mientras estamos, tanto vamos contigo, Lucas, para ir repasando formaciones titulares. Te estamos escuchando. Perfecto, gracias, Richard. Los 11, el cuadro técnico Milton Moreira. Atención en el arco, 12, Silvia Rellano. 4, Yairín Vallejos, 18. 8, Daiza Colque, 2, Mirena Benavides, 13. Yubit Zagalindo, 11, Scarlett Garica, 8. Michel Mejía, 16, Flora Donoso, 9. Nayeri Cerna, 17, Ruth Laura. Y la 10 en la espalda, Scarlett Calleguada, las 11, el 4, el conjunto. El técnico Milton Moreira, en este caso, el plantel del Colegio Puerto Villarruel. Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Y cómo salta la cancha el elenco de Eloy Vargas, el San, San, San Francisco, señores. Que es un equipo muy representativo, ¿verdad? Y que va a apuntar sí o sí a ser el campeón. Perfecto, gracias, Richard. En el arco, Casaca 1 en la espalda. Neida Vilca, 6, Jenny Sakaka, 15, Ruth Peralta, 3, Vanessa López, 4, Jenny Álvarez, 2, Nelly Carvalho, 17. Yuselin Rucas, 8, Dana Caero, 10, Lizette González, 16, Analy Paneagua y 11, Leni Rivas, las 11, el cuadro técnico Eloy Vargas. Señores, todo listo. Lucas, arranca el compromiso. Sí, 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 sí. Se viven las emociones. Se comienzan los partidos de esa manera. Te escuchamos, Lucas, para que puedas relatarle al país y al mundo lo que va a pasar en este compromiso en los Juegos Deportivos Sustentiles. Así es, amigos, comenzó el fútbol. Arrancó el partido. Atención a la gente del elenco de conjunto. El Colegio de Puerto Villarruel con la pegota. La carga va al centro. Atención en el área chica. Balón para... Justamente donde está la guardameta sacando la pegota para Vilca. Ejando el balón en el espejo y nuevamente el plantel de conjunto. El colegio que va precisamente a la cabeza del técnico Milton Moreira en la parte defensiva. Carga nuevamente. Justamente ahí estaba con Donoso. La pegota para Mejía. Revienta el plantel del técnico Eloy Vargas. Malota que se va afuera. Saque de banda para el conjunto. El cuadro del técnico Moreira que ataca. Comenzó el encuentro. Comentario para todo el ministro Vargas. Señores, apenas comenzó el compromiso. San Francisco sí o sí quiere arrinconarlo a lo que es Marcelo Quiroga-Santa Cruz por los costados. Un muy buen trabajo en el inicio, señores, de Jenny Sacaca, por ejemplo. Arriba comanda Annali Pañagua, además de Lenny Rivas. Empieza a marcar la diferencia el equipo que dirige Eloy Vargas. Se nota la experiencia en este equipo que básicamente es una tradición en la zona del trópico de Cochabamba. Gracias amigos, seguimos seguiendo junto al cuarto del equipo. Está entero que precisamente va el colegio. Ahí va en la parte de la carga ofensiva. Atención, va la pegota tomando para quienes. La ocho en la espalda, adivinando la pegota para los pites. El gole es que va. Atentamente la ocho en la espalda. Juega justamente con el juego para Galindo. La pegota para Galindo. Gambetea, domina, me da vuelta. Otra vez la pegota para que vaya subiendo a Paisa Bento, Ecuador con Carmo. Lleva a Nelly. Nelly metió en el pase, va por el extremo izquierdo, va al centro en el área grande. Sacando, va en la cuerda, en el área chica. Atención, va a rematar al arco. Se da un plantel conjunto del cuadro de Morina. Y no, amante el plantel. Va al arco. Gol. 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 Del conjunto del cuatro. El elenco del técnico Luis Vargas. Marca el tanto en el arco sur. Atento justamente apareció. Paniagua en el tanto. Y marcó el tanto en el minuto dos del primer tiempo. Una salida rapidísima. Lo tenían acorralado a Marcelo Quiroga, Santa Cruz. La jueza camina por el sector izquierdo, por la parte media. Y el remate sutil, con viola derecha al palo izquierdo del arco sur. Aparece por ahí Paniagua, Analy. Y nada puede hacer la arquera, señores, para poder cortar Silvia Rollano. Se queda ahí estática porque era violento el remate cruzado abajo. Entonces, dos minutos tenemos en esta primera etapa. San 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 Francisco se pone arriba en el marcador, señores. Es por la mínima diferencia por ahora, dirán, pero ya empieza a sacar la ventaja. El gol que viene siempre con los pisos de Caesco, SRL y Confianza en Maquinaria. Además de Caza y Pesca y Cadir, lo mejor en artículos de Pisa y Cultura. Seguimos, amigo, ahí va, en conjunto el cuadro del equipo de Vargas. Justamente atacando el campo sur, en la guardameta, Rollano. Pegota que entra para el conjunto, el colegio de Villa Torino. La pegota que está justamente para el arco sur, donde va. Pegar en la cuadrada que tiene, frente a la pelota, Carvalho. Perfil para remate, el juez central. Hinojosa ahí con la pelota, ya metió el centro, va arriba. Carga el plantel, el conjunto de Noy Vargas, la pegota sacando el plantel. El técnico, el colegio de Puerto, y ahora con la pegota para el medio campo ahora saliendo bellísimente. Ahí el juego para Serna, la pegota para Carica. Adelantaba en la parte ofensiva y al arco la guardameta. Atento, Villa, que da conjunto. En este caso el técnico, Noy Vargas, que juega a inicio. Somos la red deportiva, unidos por el deporte. Radio TV Soberanía, la red multimedia Causa Chincoca, Radio TV Carrasco, por supuesto. Del trópico al mundo entero, transmitiéndoles, mostrándoles lo que pasa en los juegos deportivos occidentales. Gestión 20-23. Atención, va el plantel, el cuadro de... El plantel no lo mete el elenco. El conjunto de Villa Torino con la pegota en la parte ofensiva. Buscaba la salida, justamente. Gran carrera de Paniamo junto a González. Quita el plantel. El conjunto de Morín, la pegota que tiene en medio campo ahora. La pegota que está en el campo norte, despejando el plantel. El equipo del colegio de Villa Torino con la pegota para la cara del remate. El arco, el arco sur. Atento a la guardabeta. Royano, Silvia, contiene la jugada. Y bueno, otra vez inicia el plantel visitante. En este caso el técnico, Milton Moreira. Moreira tendría que tratar de llevar a su equipo a la parte media. Porque si va a esperar tanto como le está haciendo hasta ahora, va a sufrir más llegadas por los costados. Porque tiene buenas salidas por las alas el equipo de San Francisco. Es un equipo que tiene mucho vértigo, mucha velocidad en salida. Y no puede tener esa contención para equilibrar ahí Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Atención, va nuevamente el plantel, el conjunto del cuadro. Va el centro en el área, está para la segunda, para la segunda. Va el guardabeta cerrando la jugada. Punto el penal, sigue la jugada para el elenco local. Va llevando por el extremo derecho otra vez la pegota para quien. Obviando precisamente el jugador. El jugador que va con la pegota para los pies de Carvalho. Con la pegota, nuevamente para Álvarez. Entregando la marca del equipo visitante, en este caso, que viene con Pena Vides. Cierra la jugada, manda fuera el córner para la gente de Vargas. Que propone que busque el arco sur de la guardabeta, Rullano. Ten milagro se salva Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Estaba listo ya para poder gritar el segundo tanto de San Francisco. Pero no pudo ser contundente la delantera que está arriba. Como siempre, marcando Rivas. Veremos que sale en este tiro de esquina. Atención, mueve la pegota para nuevamente Carvalho. Entregando, levanta la cabeza, metió al centro. En el área chica va a la guardabeta, Rullano va en el frentazo. Está la pegota en el área chica. El palo vuelve, jugada para la... Intentaba y atento el arquivo junto del técnico Morina. Y ataca con toda la gente de Vargas y de Richard. Rullano en el arco va a tener tanto trabajo porque, insisto, que lo acorrala, ¿no? Lo arrincona, básicamente, San Francisco a Marcelo Quiroga-Santa Cruz. No tiene respiro. Por eso decía, tiene que tratar el técnico de lo que es Marcelo Quiroga de llevar el partido a la parte media. Ahí tiene que atrincherarse, frenarlo, hacerlo trabajar también en defensa. A San Francisco. De otra manera, esto va a ser un monólogo y va a empezar a caer uno tras otro del tema de los goles, pues, en esta primera etapa. Antes, se va a la pegota para el elenco del conjunto del técnico. Va a la parte ofensiva justamente para que juegue atentamente con Carvalho. No mete la pegota para Rojas. Va a la pegota para Josselin. Rojas cerró el equipo del colegio de Puerto de Villanueva. La pegota que manda a un costado. Va a usar el saque de banda para la gente. No mete el elenco. No cala. Carga la parte para los pies de Cadero. Va a Cadero con la pegota. Que ahí ya cerraba la gente del colegio de lo que tiene técnico. Morira, balón que se obra. Ahí nuevamente la pegota. Aquí está precisamente para el conjunto de Vargas. No, Richard. El tiro de esquina que viene siempre con los pisos de Caesco. Esa real es confianza en maquinaria. Además de caza y pesca, Cadir. Pero vamos a ver en artículos de piscicultura. Tenemos el saque de meta que viene con la Universidad 1. Que está en San Isidro. En Sinaota, señores. Bien, seguimos amigos. Ahí va con junto el cuadro visitante. Balón que está en la cancha. Suba la guardameta rodeando. Pero viene con la defensora. Morirá la pegota para Vallejos. Entregando corto. Se equivocó. Quita el plantel de Vargas. Revienta nuevamente la de nosotros. Finalmente Vallejos. Balón que viene al medio campo. Pizando para los pies de la guardada que va. Dominando para Mejía. Mejía con la pegota. Marca junto el cuadro local. La pegota va a la carga. Con el dominio de la jugada para los pies de Jenny. Jugando para Jenny. Intentaba la salida por la banda. Pero el conjunto visitante sacó la pegota por la banda. De la preferencia a traer para la gente. Local del conjunto de Luis Vallejos. Que propone el arco sur de la guardameta Rolano. Universidad 1 de Bolivia en el trópico. Se acerca a tu vida. Y te acerca a tu futura profesión. Sé parte de la 1. Sé un buen profesional. 1 de Bolivia en San Isidro. Municipio de Sinaota. Seguimos amigos. Atención cuando son prácticamente minutos. 8 del primer tiempo. Acá estamos. El conjunto local gana ante el plantil del colegio de lo que es Puerto Villarruel. El gol que marcó precisamente el minuto 3 de lo que fue España. O en el arco sur de la guardameta Rolano. Balón que está en la cancha norte ahora. Saque de banda para el elenco visitante. Ahí vendrá la pelota. Mueve justamente el conjunto del técnico Milton Morita. Con la pelota para los pies de Donoso. Entregando para la parte ofensiva. Carga con la 10 en la espalda. Intentaba la jugada para Calla Aguada. Cierra el conjunto del colegio de Vieto. Bueno la pelota la carga va el atacante. Atención va mano a mano. Ahí la falta dice finalmente el juez central del partido. Con todo el plantil de Vargas. ¿No Richard? Hay una falta ofensiva. Sí. Pero también eso tiene que ver con esa situación de que tiene más oficio San Francisco. En el mano a mano. En ese choque hombro con hombro. Para mí no había falta ¿no? Porque insisto. Cuando ya más oficio se impone la delantera de San Francisco. En este caso Paniagua. Y nada puede ser la defensora de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es más inocente ¿no? Porque le falta quizá un poco más de roce. De fútbol. Lo que sí tiene el equipo de Loi Vargas San Francisco. Atención. Seguimos amigos. Atención. Va la pelota de la gente del conjunto del cuadro. Va el elenco del técnico Morita. La pelota para los pies de... El juego para Benavides. Tocando para la parte de la cima. Buscando el arco norte. Ahí justamente cerró el plan. El equipo local no aumenta la pelota. Que está en la zaga central con la pelota. Va a Bill que es la cuarta meta. Con Peralta. Por la banda. Donde va la pelota por la general. Y finalmente otra vez. Está con el juego de conjunto visitante. Charquechones originales Los Rebollos. Estamos ubicados en la zona de Agrigento A. Para cualquier pedido. O consulta Llamenosa al 774-98388. Charquechones originales Los Rebollos. Atención la pelota que está en el campo norte. Cuando son minutos nueve. Primer tiempo. Balón que tiene el conjunto local. Ahí el técnico Levargas. Es que indica la cancha. Por ahora creo que juega mejor el conjunto del colegio de Vieto. No la pelota. Ahí va la carga del médico. La pelota que va justamente en la parte de encima. Habilitado está la once en la espalda. A correr con todo. Viene el conjunto. La pelota para Rivas. En el despliegue. Va. Sigue la pelota en el área. Se metió al centro en el área. Mayor. Cerró el plantel. El técnico Morira manda a un costado. Cuando ataca el plantel del técnico Levargas. Con todo por el extremo izquierdo. Parque turístico Carrasco. Diviértete y disfruta en familia. Estamos implicados en pleno Puente Zapata. El número para que nos pueda llamar y preguntar. Al 743-35076. Además del 714-95-477. Que le tiene para toda su familia la especialidad de la casa. El tambaquito desespinado. Señores. No lo olvide. Estamos también con los jugos tropicales. Como el copo azul. Balón que está en la cancha. Se hurla. Guarda meta. Roliana va a reventar. Finalmente la jugadora que tiene. La espalda. La 4. La espalda para los pies de Vallejo. Se entregando para el medio campo. Se equivocó. El conjunto. El técnico Morira. Balón que viene. Nuevamente al campo azul. Atención. Bala llegada por el extremo izquierdo. Lucha con la jugadora que tenía también en el desborde. Justamente. Donoso. Balón que se va. Nuevamente para los pies del elenco. De conjunto 9. El colegio. Va por la parte ofensiva. Atención. Balón viene en el dominio. Otra vez la pelota para la carrera con el jugador. En todo caso para la jugadora. Para Carvalho no mete en el centro. Va buscando con la zurda. A la chica. Intentaba Carvalho. Llegaba también atacante. Con Caero. Como que cierra el plantel. Y se mandó fuera. Ahí el plantel local. Por ahora. Balón que dice. Conjunto. Visitando otra vez la pelota quieta. Vamos al tiro de esquina. Que viene con Caesco. SRL. Confianza en maquinaria. Además de caza y pesca. Cadir. A lo mejor en artículos de piscicultura. Tiro de esquina para San Francisco. Balón que tiene frente al local. Atención para el dominio. Para los pies de Rojas. Vestido en el centro de área. Está a la cabeza del conjunto. Del cuadro. El colegio. Viene sacando la pelota afuera. Y corre en un momento para el elenco local. Buscando la salida. En el arco de Rolano. Otro tiro de esquina. Señores. Siempre con Caesco. Confianza en maquinaria. Casa y pesca. Cadir. Está frente al multicentro. En Telencinota. Trópico de Cochabamba. Balón que está en el área. Va a remate violento. Algo débil. Finalmente lo de Paniagua. Balón que se va fuera. Saque de meta para la gente. Conjunto visitante del técnico. Milton Moreira. Por ahora con la cuarta meta. Otra vez todo en el campo sur. Se juega la pelota. Tenemos el saque de meta con Caesco. El primero. Confianza en maquinaria. Caesco. Desarrollo y tecnología para el agro. Ahí va el conjunto. Nuevo meta del elenco local. La pelota. Viene al despide. La dice la espalda para González. Cierra el mantel. El conjunto. El colegio. De lo que tiene el técnico. Milton Moreira. Tocando nuevamente la parte de encima. Soltó la pelota. Para quien aparece Rojas. Rojas con la pelota combinó. De primera mandó. Llegando fictamente para el despide. López en el dominio. Sigue el juego. Buscando el arco. Sur va. Ya metea bien. Se barría en el plantel. Bueno simplemente saque de meta. Dice el juez del partido. Balón que está nuevamente en la cancha sur. Y atento otra vez la cuarta meta. Silvia. Universidad 1 de Bolivia en el trópico. Se acerca a tu vida. Y te acerca a tu futuro. A tu futura profesión. Sé parte de uno. Sé buen profesional. 1 de Bolivia en San Isidro. Municipio de Sinaota. Ahí va la pelota para Vallejo. Se entregando para quien. Por la banda. Detaba cerrar la gente. No lo hizo el plantel del hoy. Va al arco. Está más en la mano con la pelota para Paniagua. Anahí Paniagua. Tardó un segundo para remotar al arco sur de la cuarta meta. Rollano. Balón que se va otra vez. Corner para el arco. Junto del técnico Luis Vargas. Que ataca con todo en el arco sur del profesor Milton Moreira. Anahí la verdad que es un dolor de cabeza para la defensa de lo que es Marcelo Quiroga Santaguis. Porque no la pueden contener. Siempre termina ganando en ese mano a mano. Porque es muy rápida y potente. Y en espacio corto y a espalda de las defensoras. Tal cual ha sido el primer gol. Es letal. Y eso es lo que tiene que ir trabajando el técnico de lo que viene a ser Marcelo Quiroga Santaguis de Puerto Villarruel. Si no tiene mayor contención en la parte media. Esto va a seguir como ahora. Totalmente arrinconado está el equipo. Voy a decirlo así. Visitante. Y San Francisco juega a placer. Por el costado. Por los medios. Saca remates. Entonces es una tarde ideal para el equipo de Eloy Vargas. Totalmente Richard. Seguimos amigos. Ahí va a conjunto. El equipo nuevamente técnico Vargas. Que indica. Comete falta. Dice finalmente. En ataque el plantel del colegio local. En este caso Vía Tonérico. Lo que va en la parte ofensiva. Balón que está moviendo precisamente el conjunto visitante. Está en la sala de entrar con la pelota. Va a reventar otra vez Vallejos. La que siempre mueve la pelota en la zona defensiva. Buscando el arco sur. Que ahora no ha llegado ni siquiera. Creo una a la guardameta. Neidy Vilcan. El plantel local del colegio de lo que tiene el plantel de Eloy Vargas. La pelota que va nuevamente al campo norte. Buscando para el sector ofensivo. Balón para Gareca. Buscaba la conexión nuevamente para el atacante. Contonoso. Quita el plantel del cuadro visitante. Atención. Va en la pelota. Otra vez juego dividido en el medio del campo. Atentamente despeja la pelota. Muy bien. El campo sur. Atacando precisamente los pies del cuadrado. Que va con Nelly. Con la pelota para Carvalho. Va cada vez con la pelota. La pelota para Carvalho en la parte defensiva. Bueno. Está Benorsay. En el equipo local. La pelota que está en la cancha visitante. Estaba muy próximo el segundo para lo que es San Francisco. Pero por muy poco queda inhabilitada en posición adelantada. Se da cuenta ahí en línea que va corriendo por la recta de preferencia. Entonces ahí queda. De otra vez se salva de milagro. De poder tener otro gol más en contra de Marcelo Quiroga a Santa Cruz. Insisto. Cuando tenemos 15 minutos. Sí, señores. 15, 15, 15 minutos del primer tiempo. Gana San Francisco por un gol contra cero. Atención. El plantel local. Con la pelota para los pies del cuadrado que va Caero. Caero con el desborde. Va al centro. El área. Llegando. Está para Paniagua. Viene a la vez. La espalda. Al arco. La guardameta. Cerrando. Mariano justo mandó a un costado. Sigue en la cancha de la pelota. El juego para Caero. Dominio para la parte defensiva. Cargó el punto local. Sigue la cuarta marca en el plantel. Visitante con lo que va Mejía. Comete falta. Me parece que cobró algo el juez central del partido. Bueno. La arquera. Y se tira Silvia Reina en el plantel del técnico Moreira. Nosotros podemos ir también con Jorge Arrévalo ahí en puesto 2. Para tener las, no sé, esas reacciones que tiene Loi Vargas. Porque ha ido contabilizando tres claras situaciones de gol que no ha podido marcar el San Francisco. Te juro. Tres goles. Fácil. Cantado. Ahí en la línea del Arco Sur. Y obviamente que eso va a generar, ¿no? Que se vaya a molestar en Loi Vargas. Porque el que perdona recibe. Así es. Y es un gol de diferencia. Ojo que por ahí en un contragolpe reacciona. Marcelo Quiroga Santa Cruz de Puerto Villarrol. Y te hace el 1 a 1. Puede ser. Ojo con eso. Por ahora. Ahí la pelota de la cancha sur. Ahí el juez central. Tiene la pelota para que muera la guardameta. El Rullano en lo que va el compromiso. Aprovechamos para nuestros auspicios, señores. Que nos acompañan en estos Juegos Deportivos Oceantiles. Universidad 1 de Bolivia en el Trópico. Se acerca a tu vida. Y te acerca a tu futura profesión. Sé parte de 1. Sé un buen profesional. 1 de Bolivia en San Isidro. Municipio de Sienaota. La pelota de la pelota para el elenco. La pelota que está para el conjunto. El cuadro visitante. Tocando a la defensora. Finalmente la pelota para Colque. El balón entregando para Galindo ahora. Quita el saque de banda para la gente. Para el conjunto local. Va la pelota. La carga con la pelota. Jugando precisamente al 8 de la espalda. Viene para Caero. Caero que va en el desborde. Buscaba el centro. Otra vez córner para el conjunto. El técnico de Vargas. En casa. Están jugando bien en el arco. Toda la cancha sur el cuadro visitante. El técnico Milton Moreira. Tenemos el tiro de esquina señores. Que viene con Caesco. Es el área de confianza. Además de Caza y Pesca. Cadir. Lo mejor en artículos deportivos. Señores. Se viene el tiro de esquina. Para San Francisco. Va el centro. Malo el centro para el conjunto local. El técnico de Vargas. El centro que había mandado justamente. Era con Álvarez. Además subió también justamente ahí. Con Nelly Carvalho. Balón que se va afuera. Saca de meta para la gente. El conjunto. El cuadro de Milton Moreira. La cuarta meta. Ahí Silvia Roja. No va a reventar. No, prefiere Ecuador jugando corto para la zona defensiva. Entregando la pelota para el Espíritu de Garica. Este que tiró para quién. Ucava con Estasia nuevamente. Quitó el plantel local. Atención para el equipo del técnico de Luis Vargas. Cargando para la parte donde está subiendo precisamente. Buen dominio de la pelota. Adelanto con la zurda para el Espíritu de Álvarez. Va al centro. Jenny con el juego. Bueno, simplemente pejando la pelota. Se va afuera. Saca de meta para el cuadro. Del cuadro visitante del técnico Milton Moreira. Por ahora cae su equipo en la cancha. Aquí en el Estadio Olímpico de Villa Tunari. Somos la red deportiva señores. Estamos siempre unidos por el deporte. La red multimedia causa Chuncoca. Radio TV Soberanía. Además de Radio TV Carrasco. En estos Juegos Deportivos Estudiantiles. Gestión 20-23. Sede Villa Tunari. Por ahora señores. Para la gente que se recién se nos está sumando. Está ganando San San Francisco. Por un gol contra cero. Marcelo Quiroga. Santa Cruz de Puerto Villarruel. Tenemos contacto, ¿no? Vamos hasta el puesto 2. Perfecto. Estamos con Jorge. Jorge adelante. En cuanto a los técnicos. ¿Qué dice? Moreira. ¿Qué dice el técnico? El plantel local Vargas. Bueno, guardamos a Richard en lo que va del contacto. Perfecto. Enseguida estamos con esos también detalles. En lo que viene a ser el trabajo justamente de los directores técnicos. Ahí en el puesto 2. Bueno, señores. Tenemos nuevamente otro tiro de esquina. El tiro de esquina que viene siempre con Caesco. Es el área de confianza maquinaria. Todo en la calle azul. Sí. Ahí va el centro en el área. Atención para el conjunto local. Va a dar gol. 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 Caero. Gol. Luego junto al local. El elenco de Luis Vargas. Y marca también. Dan a Caero. El minuto prácticamente. 18 de primer tiempo. En el Arco Sur. Gran remate. Ahora el conjunto local. La historia importante es lo que va en este inicio del torneo. La competencia. Mela Caero aparece libre de marca. ¿Quién va a presionar? Nadie. Se acerca fuera del área. Saca un remate cruzado bajo. Al palo izquierdo otra vez. Y nada puede hacer la arquera de Marcelo Quiroga Santa Cruz, señores, para poder tapar esa jugada. No aparecía Silvia Rollano. Entonces, todo el estadio estaba para cantar y festejar y gritar el gol. El segundo, tanto para San Francisco, señores, en estos Juegos Deportivos Estudiantiles. Es simple el análisis. Es superior. Por ende, solo vea el equipo de Luis Vargas. Se viene otra vez, señores. Y el remate por encima del arco. Luis Vargas, más allá de que están fallando muchos goles las chicas. Tranquilo, ¿verdad? Me parece que no hay reacciones negativas porque sabe que es un dominador absoluto su plantel en el amanecer de estos Juegos Deportivos. Allí, amigos, seguimos ahí, va el conjunto. La pelota que está en la cancha sur de la guardameta, Rollano. Va a reventar el conjunto visitante que por ahora cae en toda la cancha sur. Se juega este compromiso. El equipo de Luis Vargas está teniendo bastante dominio en la cancha, en el dominio de lo que va este partido ahora. Va a levantar el plantel local. Atención, va la pelota para Pañagua. En cara a balar. Gol, guardameta. Y la falta pedía antes del gol central del encuentro. Así que lo tenemos ya en contacto, me parece. Jorge, adelante para todo el país. Estamos viviendo este compromiso inaugural. Bueno, guardamos a Jorge. ¿Me escuchas, Jorge? Bueno, me parece que no pasa nada. Vamos al tiro libre, señores, para lo que viene a ser el plantel de Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que por ahora no puede acomodarse en el campo de juego cuando ya tenemos 20 minutos de la primera etapa. 2 a 0 está el marcador. Gracias, amigos, ya hemos seguido la pelota para Vela. El dominio por el extremo izquierdo con el campo. Sur, buscando la salida. Conexión de primera, mandó la pelota para aquí. Aparece López, jugando para López. Ahí en conexión nuevamente la pelota para la parte defensiva con él. Rojas, va el dominio para Rojas. La amarilla para la jugadora del plantel visitante. Me parece que, en sí, amonestada en el plantel local. La once, Nelly Rivas, pintado de amarillo. Que le sacó el juez central del partido por ahora. Primer tiempo cuando son 22 de edad. De lo que va el encuentro. Señores, Marble System, ahora somos Marble Tech. Servicios y accesorios informáticos. Le ofrecemos impresoras Epson, tintas, computadoras, de mensa, portátiles y accesorios, cámaras de seguridad, robótica educativa, además de electrónica básica. Para cualquier consulta, llámenos al 717-26-081 o al 694-67-795. Señores, somos Marble Tech. Bien, atención para la gente, conjunto del cuadro del profesor Milton Morín, el conjunto, el colegio. Lo que tiene el municipio de Puerto Villarruz, la pegota que va a la carga. Ahí va el conjunto, visitante va al centro, la primera de gana para el conjunto, visitante va a la guardameta. Primero sale bien Neide Vilca, Neide Vilca, perdón, en lo que va la guardameta. La primera acción del arquero del conjunto local de Vargas, Chema. La primera llegada. Finalmente se sacó los nervios de encima Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Entonces, fue una llegada interesante, que llega con fuerza, se destapa, vamos a decirlo de esa manera. Entonces aparecen las volantes centrales, en todo caso, aparecía por ahí Flora Donoso. Es una jugada compartida con Nayeli Serna, para que pueda sacar un remate bajo Callaguada. Entonces aparece en su primera intervención Neide Vilca, la arquera de San Francisco, señores. Está mejorando, y eso es bueno para el espectáculo fundamentalmente. Ahora, si entra un gol en el 2 a 1, le podría poner un poquito más. Más caliente. Claro, estaría un poquito más caliente, con más picante el compromiso. Bien, nuevamente estamos en la cancha. Jorge, adelante para todo el país. Los técnicos, Eloy Vardas, como también en el conjunto visitante, Milton Moreira. Bien, abordamos a nuestro compañero, Jorge, en la cancha. Bien, ahí va la pegota en el campo. Norte nuevamente. Justamente vendrá el conjunto visitante. Se anima al profesor en lo que va manejando el conjunto del colegio Esporte Villarruel. Ahí va la pegota que está en el arco, la guardameta Vilca. Agazapada, hago el remate todavía distante de la guardameta que está en el terreno. Ahí en el arco norte, Richard Vargas, en todo el país. Así, señores, veremos que sale en este tiro libre. Claro, tenemos como 35 metros de la pelota al arco norte, ¿verdad? Donde está la portera Vilca. Poco probable que vaya directamente al arco del remate. Es mucha distancia. Veremos entonces si hay una jugada preparada. Porque la pelota quieta también es un gran recurso cuando no puedes equilibrar en el desarrollo de un partido. Veremos entonces qué ha planificado el técnico Milton Moreira. Técnico de Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Va el centro. Atención, mala pegota en el área. Malo en el centro. Nuevamente estamos en la cancha. Sí, Jorge, me escuchas para todo el país. Los técnicos Vargas como también Moreira. Ayer observamos ambos directores de los técnicos de la unidad educativa. Hablamos de Eloy Vargas, profesor de San Francisco. Viendo, ¿no? El partido observando. Lleva dos tantos arriba. Y por otra parte, el profesor Milton Moreira, profesor de Marcelo Quiroga del municipio de Puerto Villarrué. Va observando, ¿no? Y va dando indicaciones a su zona defensiva. Ya que está errando mucho ahí esa línea de cuatro que ha formado él. Universidad 1 de Bolivia en el trópico. Se acerca a tu vida y te acerca a tu futura profesión. Se parte de uno. Se un buen profesional. Uno de Bolivia en San Isidro, municipio de Sinaota, señores. Primer tiempo de lo que va a este compromiso. El conjunto local gana en este inicio de la competencia. Bien, la pegota que está nuevamente en el campo norte. Cuando son minutos 24 con 15 de la primera parte. Balón que tiene en el conjunto del cuadro del equipo local. La pegota que está en la parte de encima cargada. Una jugada interesante por el sector derecho. Acá falta quizá un poco más de trabajo con Eloy Vargas, ¿no? El concluir las jugadas. Se anticipa, quería sacar un remate directamente al palo derecho. Pero cuando la idea era un centro bajo cruzado, ¿no? Rasante. Porque venía para poder cerrar esa jugada, por ejemplo, Annalí Paniagua. Podía ser cuando Lenny Rivas había hecho esa jugada interesante en ese desborde. En salida por el sector derecho. El primer tiempo, Balón que está en la cancha surre. La guardameta, siempre la defensora en este caso, Vallejos. Barre, ventaja y línea. Buscando el arco norte de Vilca. Entregando la pegota corto. Soltó nuevamente el plantel. Quita el conjunto local de Vargas. A la carrera por el extremo derecho con Caero. Dana con la pegota. Dana que va conduciendo. Adelanta la jugada para que se filtren ahí con la pegota para Vila. Mide vuelta, va en el dominio. Sigue Vila, la gambeta, la marca del conjunto visitante con la jugadora que precisamente insistía en esa presión con Laura. Que se va la pegota afuera. Saque de meta para el conjunto visitante. Otra vez en la cancha sur. Todo en el campo sur. Tenemos el saque de meta que viene siempre con Caesco, SRL, confianza en maquinaria. Además de caza y pesca, Cadir. Lo mejor en artículos de piscicultura. No se olvide el lugar ideal para compartir con la familia en fin de semana. Chicharrones originales, los rebollos. Que estamos en el sector de Agrigento A. Para cualquier pedido de la menos, al 774-98388. La pegota para Rivas, nuevamente el plantel local. Atención, va el juego atentamente para González. Va el toque corto, nuevamente llegando para la meticopista. Con la pegota para Carvalho, va el arco. Gol. 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 Luego, junto al local de Luis Vargas. Y otra vez apareció. Gran remate. Que marca la dos en la espalda. Nelly Carvalho en el arco azul de Ronyano. Esto ya es goleada. Richard Vargas para todo el país. Tremendo remate de Nelly Carvalho. Ya sabe de jugar partidos hasta internacionales, Nelly. Entonces, se toma tanta confianza. La dejaron en libertad de acción. Nadie la marca. Levanta la mirada. Mide y saca ese zarpazo fuerte. Bajo rasante, señores. Para marcar el 3 a 0 en definitiva. San, San, San Francisco. Es total dominador. Ante una frágil escuadra como es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahora puede ser en las chicas de Puerto Villarroel. El pánico escénico, ¿verdad? Porque es la primera vez que están jugando con este marco de público. Y por ahí, San Francisco sigue sacando más ventaja. Porque sabe ya de este tipo de partidos. Ya se vino el tercero para la unidad educativa San Francisco. Dirigido por Eloy Vargas del municipio de Villa Tunari. Y se lo ve contento, aplaudiendo el trabajo que están desempeñando las jugadoras de esta unidad educativa. Por otra parte, el director técnico Milton Moreira se le ve molesto. Y va dando pequeñas instrucciones. Ahí más que toda la zona defensiva. Que estén atentos. Ahora quiero agregarle otro detalle en esto de las reacciones. ¿Cómo celebra también nuestro hermano Evo Morales? ¿Verdad? Porque tiene un apego especial con San Francisco. Él aplaudía justamente el tercer gol del plantel de Eloy Vargas. Y ahí se nota en el palco también con las principales autoridades que vienen para acompañar a este evento. Se siente también, ¿no? Esa reacción positiva, el grito de gol, el festejo, la emoción, la alegría. Es lo que nos trae estos Juegos Deportivos de Sociedad de Iglesias. Absolutamente, Richard. Seguimos. Atención. Va nuevamente el plantel local con la pegóica. Corre el parco junto de Eloy Vargas. Ahí va con el corner para los pies. La guardameta con lo que tiene la once de espalda arriba. Se metió al centro atentamente en el área. Va a la guardameta. Soltó la pegota. Sigue. Ahora sí, en el segundo tiempo contuvo ese balón. La guardameta, Rolano, el plantel visitante del técnico Morira. Balón que está en la cancha. Cometió falta ahí ese juez central del partido. Muy valiente Silvia Rolano, arquera de Marcelo Quiroga-Sandagruz. Se la juega. Sale. Sabe que se expone, pero arriesga. Y está bien. Una arquera tiene que ser así. No tiene que tener temple. Esa fortaleza mental. Me encanta su agresividad, digamos. Su temperamento en el arco. Para un poco apoyar a sus compañeras en el sector defensivo. Bien. Atención, va el conjunto del cuadro. Visitante con la pegota para el medio campo. Responde el conjunto local. Balón que está en la cancha. Su rodavía. Sentando la jugada para el conjunto. El colegio de lo que tiene el municipio de Puerto. Tiene con la pegota la carga. Van nuevamente el material local. Ahí va la once. La espalda para arriba. Soltó el balón para González. Nuevamente la asencia en la espalda. Domina precisamente en la carga. Ahí va el arco en el área chica. La guardameta. Había falta. No. Finalmente dice offside. El juez central del partido. Balón que está. Otra vez en la cancha. Sur todo el acá en el terreno azul. Se juega el partido. Parque Turístico Carrasco. Diviértete. Y disfruten familia. Para cualquier consulta nos puede llamar al 743-35076. Además del 714-95477. Parque Turístico Carrasco que está en pleno Puente Zapata. Señores, en la carretera principal, en la carretera troncal, cerquita entre San Isidro justamente. Y la especialidad de la casa, el tambaqui desespinado. El pescado sin hueso. El delicioso tambaqui que es la especialidad. Además de los jugos tropicales. Parque Turístico Carrasco. Estamos en la cancha nuevamente. Jorge, ¿qué pasa? Hay que se cayeron, ¿no? Justamente en área mayor donde está el campo sur. Están también dentro del equipo médico para atender a las jugadoras que están tendidas en la cancha. Un cuerpo médico atender a dos jugadoras, ¿no? Una del colegio San Francisco. Hablamos de Leni Rivas, ¿no? Y se acercaba a la larga chica para el posible, ¿no? El cuarto. Pero ahí estaba la defensora del equipo de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y te voy a dar un pequeño choque. Y ahí está atendiendo el cuerpo médico a la jugadora de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Señores, Caesco SRL Confianza en Maquinaria nos traen los siguientes productos. Tenemos las desplazadoras Cats Mitsubishi. Totalmente japonés. Silencioso, potente, duradero. De fácil encendido. Contamos con distintos accesorios. Acople carpidor, acople motosierra y otros. Contamos también con disponibilidad de repuestos originales. Para cualquier pedido, por mayor o menor, la menos, al 67406933. Además del 71440075. Caesco SRL. Confianza en Maquinaria, señores. Bueno, se mantiene el marcador, amigos. Ahí atienden a lo que es el plantel visitante. En este caso, el Colegio de Deportes de Ruel. Con el técnico Milton Moreira. Indicando, imagina, ¿no? Jorge, no aumenta la cancha. Ahora el técnico, imagino, ya, de repente, buscando alguna variante para el segundo tiempo. Pensando todavía en lo que será este primer tiempo. Hablamos del profesor Milton Moreira. Profesor del Colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz. Está cruzado de brazos. Observando, ¿no? El partido que se está dando en este primer tiempo. Todavía no va dando instrucciones. Y tampoco dialoga con sus bancas de suplentes. Casa y Pesca Cadire. Le trae lo mejor en artículos de piscicultura, de camping, caza, pesca, redes, armas y municiones de uso civil en general. Estamos ubicados en la Avenida Panamericana, frente al Multicentro Entel, en Sinauta, Trópico de Cochabamba. Para cualquier pedido, llámenos al 774-12204. Casa y Pesca Cadire. Lo mejor en artículos de piscicultura. Piscicultura. Cuatro local, la pegodita para Rivas. Va al centro, Rivas buscando a González. Nuevamente la pegodita que llega, donde está la guardameta, Roliano. Defiende con todo el plantel del cuatro de Moreira. Va en el área, está para la once. Rivas, gol. 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 Rojas en el arco sur. Y otra vez marcó el cuarto tanto la gente de Luis Vargas. Ahora sí, golea el conjunto local, aquí en su casa, aquí en el inicio del juego. Comenzó con todo el plantel del elenco de Luis Vargas. Ahora marcó el cuarto tanto. Rujas en el arco sur de Roliano. Es una tormenta de goles, señores. Nada puede hacer la arquera Silvia Roliano. Una vez más llega a placer el equipo de San Francisco. Y entonces, como no hay contención, no hay un buen trabajo sincronizado en defensa y tampoco ha encontrado la manera de frenar los costados, ¿no? De San Francisco, Marcelo Quiroga, Santagros. Entonces, ¿qué puedo decir en el resumen? De que el equipo de Luis Vargas juega totalmente en libertad de acción. Porque no hay una oposición ahí en la parte media, porque no le cierran los costados y le falta realmente un poco más de roce al equipo de Puerto Villarroel. Se nota ahí, hay un mayor oficio en definitiva en lo que es San Francisco, señores. Y por ende, ya se va marcando la diferencia por goleada. 4-0 y los tres puntos para el plantel de Luis Vargas. Estamos en la cancha, Jorge. Los técnicos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen Vargas? Como también del gol que marcó el conjunto local ante el cuadro visitante del técnico Milton Moreira. Vimos al profesor Eloy Vargas, profesor de la unidad educativa San Francisco de Villa Tunari. Tranquilo, ya que se marcó el cuarto tanto en este primer tiempo. Y se lo ve, ¿no? Ahí alegre, cruzado de brazos, observando, ¿no? Lo que está haciendo su equipo. Por otra parte, Milton Moreira, profesor del colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz de Puerto Villarroel. Igual está cruzado de brazos, viendo, ¿no? Ya qué variante se puede hacer para este segundo tiempo. Porque tu futuro depende de la 1, la cual tiene la misión de impartir educación superior de calidad para formar profesionales competentes, éticos, líderes con gran emprendimiento. Se parte de la familia 1 con las carreras de licenciatura en bioquímica, farmacia, derecho, ingeniería comercial, licenciatura en contaduría pública, Universidad Nacional del Oriente, líderes en educación superior. Bien, atención a la pegota en el campo. Surre revienta la pegota con falta, dice el plantel local. El colegio donde prácticamente tenía el terreno azul, ¿no? El técnico de Vargas que advierte con calma, chica, se indica justamente en ese contraataque para el plantel local. Balón que está en la cancha surre, el cuadro visitante. El técnico Milton Moreira revienta la pegota. Para Vallecos, buscando la salida para quien intentaba para Garica, pero cierra el plantel nuevamente para el conjunto del cuadro local. La pegota que está para el hospital, aquí viene para Carvalho, buscando la salida para el extremo izquierdo, atentamente para Peralta. Va el juego para Peralta. Saca el plantel, el cuadro de Moreira. A la contra va con el atacante, Mejía, también Donoso. Cierra bien, a media sigue la gambeta para la 10 en la espalda, precisamente para los pies de la guardada que en Callaguada. Va la primera esta Callaguada en la zona defensiva. Ahí había usado y finalmente, el conjunto visitante. Balón que está en el terreno norte del cuadro local. Parque Turístico Carrasco, diviértete y disfruta en familia. Cualquier información nos puede llamar al 714-95-477. La especialidad de la casa, el pescado desespinado. Estamos en pleno Puente Zapata, en la zona de San Isidro. Parque Turístico Carrasco. Ahí va la pegobeta para el conjunto local. Nuevamente, Mejía, tocando para la defensora. Tocando para los pies de la guardada con Jenny. Ahora para Peralta. Con el juego, quita el plantel visitante. A correr con el atacante. Viene la pegobeta para Donoso. También está Serna. Viene Serna, atacan. Tres, defienden. Dos, va la pegobeta para Kenney. Le dice Espanta, justamente para la jugadora que viene en la parte ofensiva con Callaguada. La pegobeta para Callaguada. Venía cerrando. Se va, justamente en esa línea del plantel local. Saca demanda para el conjunto local. El equipo de Luis Vargas que está dominando y ganando en esta tarde. Charquechones originales. Los Rebollos. Lo esperan en la zona de Agrigento A. Para cualquier pedido, llamenos al 774-98388. Le ofrecemos el delicioso chicharrón, el charquechón, el lápiz, el pique. Además, los días lunes estamos también con lo que viene a ser. El escabeche y el enrollado. Chicharrones originales. Los Rebollos. Atención, va el conjunto local, nuevamente el plantel que está dominando en esta tarde. Inaugurando los nuevos estudiantiles multinacionales. Región Trópico, balón que tiene la carga en el campo sur. Justamente, balón se respaldan. Dominando para aquí viene. Ahí va la carga, el plantel. El equipo local con la pegobeta para González. En la parte ofensiva, el atacante González con el dominio. Quita el conjunto visitante. El colegio, el municipio de Puerto Villarruz. El manda a un costado. Saca demanda para el conjunto local. Va la pegobeta, el anfitrión de Villa Tunari. Balón para el centro, atentamente llegado a la cuartometa. Primero viene con la arquera Silvia Rolano que se queda con la pelota. Veremos qué más puede hacer ahora. Cuando ya estamos de a poco terminando esta primera etapa. Pero no mejora en su rendimiento colectivo. Sigue ahí arrinconado. No puede pasar con claridad de mitad de cancha. Hacia arriba al arco norte donde está la portera de San Francisco, Neida Vilca. Le cuesta una barbaridad porque también pone tanta presión, ¿no? San Francisco, insisto, el oficio se ve, se marca ahí en el terreno de juego. Bien, seguimos amigos. Ahí va conjunto el cuadro local. Carga el plantel de Vargas en el arco sur la cuartometa. Silvia Rolano, justamente teniendo todo el trabajo en el arco en la cancha sur. Y la gente que aplaude. También viendo este fútbol en damas. Que hay buen nivel, ¿no, Richard? Definitivamente. Esto que se ha trabajado en la parte de estas competencias. Señores, damas y caballeros, tenemos 37 minutos. Siempre con los pisos de Caesco, SRL y Confianza Maquinaria. Además de Caza y Pesca Cadire. Lo mejor en artículos de piscicultura. Se nos va, señores. El primer tiempo. Veremos si pueden marcar uno más. El equipo de Eloy Vargas. Que básicamente ya estaría sentenciando en definitiva lo que va a ser este primer compromiso. Que vivimos acá en el Olímpico Bicentenario de Villa Tunari. En el amanecer de los Juegos Deportivos Sustentiles Plurinacionales. Gestión 2023. Estamos nuevamente en la cancha. Jorge, en cuanto a novedades. A ver los técnicos y la banca en ambos equipos. De momento vemos a ambas bancas de suplentes paralizadas. De momento no hay movimiento todavía en la banca de suplentes. Y ambos profesores igual van observando el partido que se está dando. Le resta poco a este primer tiempo. Y hay que replantear. Hay que ir a Camerino y replantear esas alineaciones. Y ver qué variante se puede realizar para este segundo tiempo. Universidad 1 de Bolivia en el Trópico. Se acerca a tu vida y te acerca a tu futura profesión. Sé parte de la 1. Sé un buen profesional. 1 de Bolivia en San Isidro, municipio de Sienaota. Tenemos el tiro libre, señores, para Marcelo Girogazate Cruz. Malón que está, lo junto, el 4 visitante. La pego está para el Espíritu de Vallejos buscando la salida para Serna. Atentamente. Sí conectó el pase para la parte ofensiva con Mejía. Juega el conjunto. Le técnico Morira. Gampetía. Buen dominio de la jugadora que viene con Donosa. Va a aprovechar la parte ofensiva. Tocante para quién. Suelto nuevamente para el atacante con la jugadora que viene para Callaguada. Va agantando, buscando más atacante en la parte donde viene jugando con Serna. Cerrando con el justo el plantel local. Manda un costado lateral para el conjunto visitante. Busca el arco de la cuarta meta. Manda Vilca en el campo norte. Veremos si puede tener algún recurso ahora en la parte complementaria. Es decir, los cambios, las variantes. ¿Qué tiene en la banca de alternas el técnico de lo que es Marcelo Girogazate Cruz, Milton Moreira? Tiene que haber un plan B, un plan C para tratar de equilibrar. Porque si esto sigue así, esto terminaría, digamos, en una tremenda paliza. Por ahí se me ocurre pensar hasta un 8-0. Si en el primer tiempo ya te está haciendo 4, en la parte complementaria te puede hacer 4 o 5 más. Entonces esa es la diferencia con un equipo como San Francisco que tiene un trabajo sostenido. Es un proceso permanente para ir buscando también nuevos talentos. Y a eso se dedica también Eloy Vargas. Viene el balón que está en la cancha del medio campo. Viene dominando en el campo, en la cancha del conjunto visitante. Ahora revienta la pegoleta para quien. Dominando el juego para la jugadora con Laura. Dominando para los pies de Calle Guada. La cabeza bien del plantel local con el frentazo que mandaba López. Buscando la salida por el extremo izquierdo. Aparece el dominio para González. Va la pegoleta adelantó, dejando bien. Buena jugada, correrse. Dijo, va en el desbord. Así que la pegoleta para González. Va en el despliegue. Metió al centro más atrado para que juegue con el remate violento. Lo intentaba medias con Rucas. Y revienta el plantel visitante. Balón que vuelve al medio campo. Marble System. Ahora somos Marble Tech. Servicios y accesorios informáticos. Le ofrecemos impresoras Epson, tintas, computadoras de mesa, portátiles y accesorios. Además de cámaras de seguridad, robótica educativa y electrónica básica. Para cualquier pedido consulta llámenos al 717-26-081. O también al 694-67-795. Señores, somos Marble Tech. Ahí va la pegoleta donde está justamente por la general. Saca de banda para quien para el conjunto visitante del colegio. Reporte y ahora con la pegoleta que tiene la parte de encima del técnico Marguerra que indica. Mueve el balón que vuelve a la cancha. Ahora sí, simplemente una pelota me parece que es de la cancha. Y el balón que irá por el sector donde está el plantel visitante buscando el descuento. El 4-1 aquí en el arco de la guardameta Vilca. Cuando son 41.30 del primer tiempo. Va la pegoleta para la gente. El conjunto visitante mueve justamente en el saque de banda Galindo. Dejando la pegoleta para Benavides. Va en el dominio Benavides. El balón que deja la cancha lateral para el conjunto local del técnico Luis Vargas. Caesco SRL confiesa en maquinaria además de caza y pesca. Cadirlo en artículos de piscicultura nos anuncian el tiempo y el marcador amigos. Tenemos 42 minutos de la parte inicial. El marcador está 4 para San Francisco. 0 para Marcelo Quiroga Santa Cruz. Somos la red deportiva. Atención va el plantel local con la pegoleta para quien cierra el conjunto visitante. Tocando para Serna. También sale para el dominio atentamente. Juega en la parte de encima con la pegoleta para Benavides. Firme está el conjunto local con la pegoleta para la banda de Vilca. Añalando para los pies de Rubas. Con la pegoleta arriba va. Dominio nuevamente buscando a Caero. Se va el conjunto el equipo visitante en la salida. Con el dominio la marca atentamente. Manda la pegoleta para los pies de Colque. Otra vez el conjunto visitante. Saliendo con la zurda. No aumenta la pegoleta para quien. Ahí va. Pide el juego. El dominio para Benavides. Ahora dejó pagando a una. Va dominando por el extremo izquierdo. Tocando para quien hizo la cortina. El balón que va. Se va por la preferencia lateral. El barco junto al local de Nicolás Vargas. Porque el futuro depende de la 1. La cual tiene la misión de impartir educación superior de calidad. Para formar profesionales competentes, éticos, líderes con emprendimientos. Se parte de la familia 1 con las carreras. Licenciatura en Bioquímica, Farmacia, Derecho, Ingeniería Comercial. Licenciatura en Contaduría Pública. Universidad Nacional del Oriente. Líderes en Educación Superior. Balón que está en la cancha. Sur nuevamente dominando para quien. El conjunto de técnico Moreira. El equipo que va llevando por el extremo izquierdo. No tiene salida. Hasta ahí nada más. Cerró el plantel local. El equipo de Eloy Vargas. Viene nuevamente la pegodeta en el campo. Sur atentamente. Vendrá en la parte defensiva. Buscando algo en la parte de atacante. Justamente González. La pegodeta para Rivas. También se suma. Justamente ahí está la 11 en la espalda. Rojas. La pegodeta para Rivas. En todo caso Lini. Manda afuera. Será córner para el conjunto local de Eloy Vargas. Se nos termina este primer tiempo Lucas. Y hay que destacar el trabajo muy bien realizado. De Rojas. Carvalho. Álvarez. Porque hacen un trabajo fundamental en la parte media. Esto digo porque normalmente mencionamos a las delanteras. Las que hacen los goles. Pero ¿quién es el trabajo también de creación? De contención. El sector medio. ¿Verdad? Y ahí ha demostrado también mucha solidez. El plantel que ahora está dirigido para Eloy Vargas. Es decir. San, San, San Francisco. Que está mostrando ser un candidato firme. Otra vez a lograr el título. Nuevamente a la cancha. Jorge, los técnicos. Novedades en el campo de juego. Y es cuando ya estamos pisando el final de este primer tiempo. Vemos a ambos directores técnicos observando ya el partido que ya casi va a culminar. Y viendo ya qué variantes se pueden realizar para este segundo tiempo. Señores. Ya saben. El lugar ideal para compartir con la familia en fin de semana. Charquechones originales. Los rebollos. Después de la jugada Lucas. Atención. Arremata el alcohol. Gol. 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 Paniagua. Doblete para Paniagua en el arco sur. No puede la guardameta Rollano. Ahora cinco para la gente de Eloy Vargas. Cerebra el elenco de Moreira. El conjunto local debuta. Goleando en esta jornada. Decías bien. Qué manera de sacar un remate de media distancia. Un balazo fue. Eso quise decir. Por ahí se me traba la lengua. Paniagua levanta la mirada. Nadie viene a la oposición a marcar, a cerrar el espacio. Y entonces simplemente era sacar ese sablazo a media altura. El palo derecho del arco sur. Y entonces viene el quinto tanto para San Francisco. Señores. Esto ya es como dice Acahuili. Es una paliza realmente que está dando San Francisco a lo que es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Señores. Se terminó. Sí, sí, sí. Final, final, final. Final, señores, del primer tiempo está ganando contundentemente San Francisco por cinco goles contra cero. Lucas. A la cancha, Jorge. Y los técnicos, imagina molesto, Moreira. Así es, vemos al profesor Milton Moreira, profesor del colegio Marcelo Quiroga de Santa Cruz de Puerto Villarroel. Ya platicando ahí con las jugadoras, teniendo una pequeña charla para ver qué pasó en este partido, ¿no? Cinco tantos contra cero. Un marcador alarmante que termina en el primer tiempo. Bueno, vamos a la pausa para cumplir también con nuestros auspicios. Vamos con René Ríos hasta Estudios Centrales. Luego estamos ya con la parte complementaria. Somos la red deportiva, la red multimedia Causa Chincoca.